Atleta 46, Melián, mil como cien, de Coronel Pérez, y de la Caite Walter, de Punta Alta. A ver si le damos un aplauso a los atletas para sacar a los periquillos. Bueno, buenas tardes, soy Mirko Melián, de Coronel Pringle, y les mando un saludo a todos. A ver si le damos un saludo a todos. Hola, mi nombre es Walter Martín Recaite, categoría figura masculina. Y bueno, la verdad, acá probando otra vez por segunda vez que vengo a este lugar. La verdad, muy lindo todo el escenario, todo el recibimiento. Y bueno, acá estamos, con la apuesta, esperando los resultados para ver qué nos dicen. Fuerte el aplauso para Walter, de Caite, de Punta Alta. Le pedimos una pose de abdominales y piernas de comparativa, para que el público juzgue quién gana en esta categoría. Así que le traigo el mejor posador, es el atleta número 46, José Melián. Ganador del torneo, Mr. Coronel Suárez, 2016. El atleta número 97, Walter Recaite, de Punta Alta, ganador de la Copa, Mr. Coronel Suárez, en la categoría figura masculina. Segunda ubicación para Nico José Melián, de Coronel Suárez, de Punta Alta, ganador de la Copa, Mr. Coronel Suárez, de Punta Alta, ganador de la Copa, ganador de la Copa, ganador de la Copa, ganador de la Copa. Gracias. 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 Gracias.